Voy a hacer dos de arqueros justo para que sea 20. Y ya estará, ya tendré de 20. Te pueden abrirme la ventana y eso que hace no sé cuánto frío para... ¿A mí lo sabes lo que me sorprende? Tengo... Que Cartago no me ataque, tío. Me parece muy raro que Cartago todavía no me declare la guerra. Pacto de no agresión con Macedonia, ¿no? Que a ellos sufrieron. Eh... Sí, iba a decirte, no. Es tontería de crear un pacto de no agresión en un momento tras en guerra con ellos. ¿Por qué turno vamos a todo esto? Qué idea. Es que este no es como en el Según. En el Según te dice por qué turno vas. En el Warhammer también. Pero en el Rome no, tío. Eh, ¿qué pasa con Atenas? Trato de pan, sí, mis cojones. Vas a chupar pija, cabrón. ¿Atenas me paga mil y pico pavos? Eh... Espérate que... Pero bueno, tenemos barcos ahí, ¿no? Sí, pero espérate porque creo que Sparta va con un ejército de 20. No, no, ni de coña. Hay muy pocas líneas. Eso no es un ejército de 20 ni de coña. Pero algo me dice que voy a tener que interceptar a Sparta, ¿eh? Bueno, tengo que wingar a Sparta. Algo me dice que voy a tener que irme contra Sparta. Hacemos esto. Yo acerco... No, iba a decir... No, sí. Yo en mi turno ahora le declaro la guerra a... Y tú, en tu turno Es de 13 Es de 13 Pues espérate que yo creo que solo Yo con mis tropas creo que me refundo Pero por si acaso Mira, yo me pongo aquí a su lado, ¿vale? Ahora le he declarado la guerra a Esparta Bueno, si la declaras, ¿no le declararás también a Macedonia? Sí, pero que me ha dado Total, al fin y al cabo, tú quieras Macedonia va a ser patia, así que Sí, pero en plan que no me atacarán ya por todos los lados Nada, Macedonia está ocupado con Resistir sus ataques Que le están mandando que 2x3 a Pudeva Mira, si es que literalmente En Pella no hay ni un ejército, ¿sabes? O sea Vale, yo, ahora tú con tu rey ¿Sabes? Lo que harías es Atacar al ejército espartano ¿Vale? Y así Entre los dos nos lo fundimos de una Tú manejas tu ejército Y yo manejo el mío Si quieres te doy incluso tropas mías Si quieres No lo digo más que nada porque vas con 5 unidades Solo, ¿sabes? O sea, más que nada por eso Vale, a ver Mi turno Vamos a mejorar cositas No tendrá Tú vuelve aquí Vamos a ir mejorando Coño Vamos a coger y mejoramos los campos Y mejoramos el puerto A puerto de inventos No tengo el militar descubierto Así que no me interesa Ponerme nada Si no es militar Estos Coño Joder puta Se ha expandido ya este Vale Y por mi parte Yo diría que he acabado Mazka y Taros Acabamos de descubrir A dos facciones nuevas La facción de Mazka Y Taros ¿Te das cuenta que Que los Seleucidas Su emblema es muy parecido Al de Cartago, tío? Bueno, dices al general Para acabar con el hijo puta Al general, no al rey Un puto ejército De 15 Más un pequeño ejército De 5 Con putos elefantes Contra un pequeño ejército De 13 Buah, Esparta Va a comer polla Es que va a comer Mucho rabo ¿La jugamos o qué? Vamos a jugarla Tiene mucho proyectil, eh Pero aparte de eso Buah, que encima es emboscada, chaval Encima es puta emboscada Claro, porque yo estaba al lado Y yo me puse la actitud Y yo me puse la actitud de emboscada Hostia, que bueno La que se le viene encima Es magnífico Es magnífico Me da hasta el vera La que se le va a tirar encima Tiene solo uno Te explicas Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Pero no pasa nada No te preocupes La que se le va a caer encima El pobre Yo te digo una cosa Tú estás solo Hasta que yo aparezca, eh Lo digo porque Si por tu bien Yo tiraría las tropas Más hacia atrás Ahora mismo Yo Ahí va Yo los tiraría Un poco más para atrás Más que nada Porque creo que estás Dentro de la área De los proyectiles Sí, ahí está Sí, sí Ahí es perfecto Ahí es perfecto Dale, dale Vamos a partir la cara Buah, esto Es que no van a doler Ni dos hostias Vale, estoy apareciendo ya, eh Me quedo aquí Eh, sí, sí Tú quédate ahí Para que así tenga Yo visión Para cuando me vaya Para ir acercándome ¿Sabes qué? Te digo Estoy por soltar A los perros Y ahí todo ¿Sabes? Total Sé que van a irse de cabeza Aún no me dejo Sultar a los perros Es porque no estoy cerca Del enemigo Creo Vale, faltan dos unidades De perros Por aparecer Y me tiro para allá Cragando hostias Eh Yo no estoy viendo Qué está haciendo Esparta ¿Qué coño hace? A ver, qué coño ¿Está reposicionándose O qué? Está básicamente Nada Haciendo nada No, no Sí, sí Sí que ha hecho Sí Acabe de tomar Una posición defensiva Totalmente Míralo Ha tomado posición defensiva Cuando veas que yo estoy cerca O sea Cuando veas que yo estoy Aquí encima de la colina Tú acercas al ejército Es más Yo creo que podrías incluso acercarlo Ya un poquito ¿Sabes? Más o menos Por aquí No, ahí muy cerca Aquí, aquí Ahí más o menos ¿Sabes? Aquí podías traer el ejército No creo que te ataquen Ni de coña A esa distancia Porque están tomando Literalmente defensiva O sea Se han hecho Un muro aquí Para resistir las hostias Y tienen otro pequeño muro De puta mierda aquí Para resistir mi avance Que literalmente Solo con los perros Me deshago de todos Ellos La cosa que más Solo con los perros Me los quito Me los quito Todos de encima Míranos Con los elefanticos ¿Cuántos elefantes son? Nueve Se nota que es Una tropa bastante Pequeñita De elefantes Y ahora es muy buena Caballería muy pesada Es tu general ¿Qué más tienes por aquí? Piqueros con leva Eh Ahora cuando los piqueros Lleguen y se queden quietos Activa las Activa las picas Vale ¿Y eso? ¿Cómo es modo protección? Eh Eh Creo que pone Creo que se llama Picas O bajar picas O no sé qué